¡Ey! ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué gusto tenerte aquí. Paula, qué bonito outfit, tengo que decirlo. Es como tenista, ¿no? Parece, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Bueno, pues gracias. Pero creo que lo que más engalana de todo lo que trajiste el día de hoy es esa cantidad de medallas. A ver las medallas. Ahí están las últimas dos medallas de Panamericanos. ¡Guau! Pero por ahí hay otra. Del Campeonato Mundial. Correcto. O sea que este año te ha ido bien, no tan bien a lo mejor como en otras ocasiones, pero sigue siendo una de las mejores del mundo. La verdad es que yo creo que me ha ido muy bien. ¿Sí? Fue un año muy bueno para mí. Yo consigo una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio. Regreso después de haber sido mamá. Claro. Y me doy cuenta que sigo siendo de las mejores del mundo con este tercer lugar mundial que logro al lado de Melanie Hernández en una prueba que desde el 2004 no había participación de México en esta prueba. No podíamos llevar equipo completo y para mí es un orgullo y es un honor poder regresar al trampolín de tres metros y dar esta oportunidad a mi país de poder ir en esta prueba. Es que yo decía que no te ha ido bien porque es que estamos acostumbrados a verte con la medalla de oro. Pero es que acaba de ser mamá. Yo lo sé, yo lo sé, pero es que ¿cuántas tienes de bronce? Estas tres nada más porque todas las demás son de oro. Oye, pesan muchísimo. Justo estaba hablando de eso. Creo que para las mujeres, justo lo estaba diciendo, es esta etapa de ser mamá es una etapa maravillosa, pero cuando eres atleta de alto remendimiento te cuesta mucho regresar a tu nivel de antes, ¿no? Sí, a mí me costó muchísimo. Yo subí 14 kilos de peso en el embarazo y me costó mucho trabajo regresar a mi cuerpo. Que no es tanto, en realidad un embarazo es de 9 a 11 o 12 kilos, ¿no? Lo normal que subiría, tampoco subiste tanto. Sí, o sea, tampoco tanto, pero para mi estatura, para mi complexión, a lo que me dedico es muchísimo. Y me costó mucho trabajo, pero creo que el deporte me ha enseñado a ser disciplinada, a ser responsable, a saber qué es lo que tengo que hacer para verme bien. Aparte, estoy en un deporte que es de apreciación. Te pones traje de baño, también te tienes que ver bien. Entonces, todo eso influye para que yo pueda regresar y ponerme en forma. Paola, ¿cómo fue el proceso justo de perder estos kilos para ya estar en una forma física ideal y estar compitiendo ahorita? Fue muy difícil porque... ¿Cuánto tiempo te costó este proceso? Pensé que iba a ser más rápido por el tema de la lactancia y todo eso. Al final no pude dar leche, pero me costó mucho. Fueron como cuatro o cinco meses en los que yo no bajaba y no bajaba y no bajaba. A partir de eso, de todos los días correr, de todos los días hacer ejercicio, de comer bien, de llevar como mi rutina como antes y ver que no daba resultados, después como de cinco meses fue cuando empecé a bajar de peso. Pero la verdad es que fue muchísimo tiempo. ¿Te quisiste darte por vencida en algún momento, decir, no estoy bajando, no sé qué pasa? Sí. Sí, dije, ya no soy la misma, ya la edad y todo esto me está costando muchísimo trabajo. Pero creo que al fin y al cabo yo tenía un objetivo muy bien planteado en mi mente que era regresar y poder tener la oportunidad de pelear un lugar para ir a los próximos Juegos Olímpicos. Yo te quiero preguntar una cosa y tu experiencia a lo mejor me puede ayudar con la respuesta que estoy buscando. Hoy por hoy las atletas femeninas cada vez están, como el resto de atletas, extendiendo su periodo deportivo. Y va a llegar un punto en el que más y más mujeres van a poder ser mamás y regresar al deporte. Entonces, piensa en tu caso, piensa en el de Serena Williams, piensa en el de varias atletas de élite que también tienen el deseo de ser mamás porque los hombres es muy fácil, podemos ser papás y no cambia nada nuestra vida, ¿no? Gracias que lo hagas. No, no, no. Gracias, gracias. Pero las mujeres también tienen el derecho a ser mamás, pero al mismo tiempo como atletas es muy difícil. ¿Qué fue más complicado? ¿La parte mental o la parte física? Porque hay que también recuperarte y separarte de la que hoy es la persona que nació de ti, que depende absolutamente de tu vida, para tú continuar con tu labor deportiva. ¿Estabas preparada o no? Sí, claro. ¿Fue difícil? ¿Estás preparada? Se tendría que pensar en el futuro en hablar con las nuevas generaciones de deportistas, mujeres, y explicarles que esto puede llegar y cómo hacer para que mentalmente se sientan capaces de hacerlo. No, no estaba preparada. ¿Es más difícil esa parte mental? No sabía qué tan difícil iba a ser. Las dos fueron muy difíciles, pero tienes toda la razón. El primer día que yo salí de casa, para mí fue muy difícil. Yo ya me empecé a imaginar cosas terribles. ¿Qué te quería regresar? Claro. Y yo ya quería estar de vuelta. De hecho, mi hija ya tiene dos años, pero en esta competencia, en los Juegos Panamericanos, tuve la oportunidad de llevarla y volteaba las gradas y en algún momento quería regresar, quería estar con ella, quería me la jugar. Sí, sí, sí. Pero eso es lo bonito. Al fin y al cabo, yo quiero que Ivana crezca con los mismos valores con los que a mí me educaron, que me educaron en casa, pero los desarrollé a través del deporte. Entonces, a mí me gustaría que mi hija los viera del vivo ejemplo de su mamá, que pueda verla en un trampolín, que pueda ver que es valiente, que es fuerte, que es disciplinada, responsable, que es capaz de cumplir sus sueños y que yo quiero que mi hija sea así. Seguramente tendremos a una nueva campeona y quiero preguntarte lo siguiente. Me explicaban, Jair, Rommel, por ahí, que esta prueba del trampolín requiere mucho de peso, de masa muscular y que eso es, bueno, leía también, un inconveniente que has tenido porque, bueno, ¿qué porcentaje de grasa tienes? Diez, me imagino. Como yo. No lo checas mejor. No, no, dinos por qué nos interesa. ¿Es diez por ciento, once por ciento? La verdad es que no lo sé exactamente, pero eso sí ha sido ahora un problema porque subí mucho de peso y luego bajé y bajé y bajé y bajé y ya no pude subir y para el trampolín tienes toda la razón. Estuve muchos años haciendo plataforma de diez metros en la cual mi cuerpo tenía que ser así, delgado y explosivo y ahora al contrario, tengo que ser más pesada, tengo que tener más masa muscular. Entre más pesada sea, más puedo mover el trampolín y más oportunidad me da de que los clavos sean más altos y que es difícil subir la masa muscular, más difícil que bajar la grasa. Por supuesto. Sí, entonces ha sido para mí un súper reto que de aquí a Tokio tiene que ser algo que tengo que mejorar. Sí, leía que una de tus competidoras tenía trece kilos más que tú, entonces es un abismo, de verdad, ojalá que, bueno, unos cinco kilos, yo creo que sí se puede, ¿no? Ojalá. Sí se puede ahora, lo está haciendo. Ojalá me lo pierdan a mí, yo somos cinco kilos muy fáciles. Un poco a tus inicios porque estamos hablando de tu vida reciente, pero yo quiero saber qué pasa en la mente de Paola en tu primera participación en los Juegos Olímpicos, creo que fue Atenas 2004, por ahí, ya hace más de diez años. No hagan cuentas, no hagan cuentas, porque son quince. ¿Qué pasa en tu mente en esa primera participación? No tienes ni una ruga, Paola, yo me dedico mucho en eso. Bueno, en mis primeros Juegos Olímpicos fui de diecisiete años y la verdad es que los disfruté mucho, fui en cuatro pruebas, en todas las pruebas de los Juegos Olímpicos y en las cuatro fui finalista. Yo llegaba con la ilusión y las ganas de ir a mis primeros Juegos Olímpicos, los disfruté. Tal vez no fueron como yo esperaba, pero cuando yo regresé, para mí no fue el logro ya haber ido a Juegos Olímpicos. Yo quería una medalla y quería seguir entrenando para poderlo lograr. Aquí, Virginia, echando la insta story. Virginia está de influencia. Oye, porque quiero que todos nos vean que tenemos aquí a Paola en vivo, así que háganle para arriba para que nos vean todos aquí al aire. Oye, Paola, ¿a qué edad empiezas tú? Hay deportes que son muchísimo más, digamos, rápidas las edades en las que se debuta, ¿no? Por ejemplo, la gimnasia o los clavados. ¿A qué edad empiezas tú todo este proceso? Yo empecé a hacer clavados a los siete años en La Paz, Baja California. ¿Tú eres de Baja California? Nací en la Ciudad de México, pero me fui a vivir a La Paz antes de cumplir el año. Mis papás me llevaron para allá y ahí hice todas mis niñez. Hasta los once años me invitan a formar parte de una selección a la Ciudad de México. Y aquí es cuando ya empiezo el camino más fuerte y enfocado a ir a unos cosas. ¿Cómo ha cambiado el deporte en quince años? Porque de Atenas a la fecha seguimos teniendo a grandes exponentes. Sigue siendo el deporte que más medallas le da México, pero han cambiado los rivales, ha cambiado el nivel que tenemos en el país, han cambiado los entrenamientos. ¿Cómo ha cambiado en quince años el deporte? Creo que ha cambiado para el bien de las mujeres, porque desde Atenas hubo medallas olímpicas de mujeres. Es que las mujeres siempre ganan México, es que eso ya veremos de tenerlo asumido. Las mujeres son mejores deportistas que los hombres, yo lo acepto, ¿cuál es el problema? Sí lo aceptas, pero cuando eres deportista no lo ves de esa manera, tienes que pelear y luchar igual por mantener ese lugar. Así es, y más en mi deporte clavado siempre ha sido un deporte de mucha historia, pero no había medallistas olímpicas mujeres. Entonces pasó Atenas, hubo medallistas mujeres de otros deportes, pero en Beijing es cuando empezamos a hacer la diferencia en mi deporte, que ya me pude hacer medallista olímpica en Londres por segunda ocasión. Entonces creo que sí ha cambiado el deporte bastante en mentalidad, en decir, si ella pudo, yo también puedo hacerlo. Y eso es lo bonito, que al fin y al cabo, yo que ya llevo tantos años en esto, yo no espero que las niñas chiquitas o que las nuevas generaciones quieran ser como yo, al contrario, que quieran ser mejores. ¿Tú en quién te fijabas? Porque hoy las niñas se pueden fijar en ti y tú eres el modelo a seguir. ¿Tú en quién te fijaste? Yo en mi momento, la verdad es que no tuve alguien que me ayudara. Eso es más difícil. Alguien que me jalara, alguien que me hiciera el camino más fácil, no tuve. Las generaciones arriba de mí no se fijaban como en eso, como que no les importaba tanto. Y en mi caso es al contrario, yo sí trato de hablar con las niñas, me llevo bien. Creo que esta combinación que hubo en los Juegos Panamericanos de experiencia, de juventud, de las niñas que vienen adelante y que vienen haciéndolo muy bien, y también, aparte, es bonito poder convivir y compartir experiencias. ¿Qué sigue para ti, Paola? O sea, Tokio, pero después, ¿qué sigue? Me gustaría seguir contribuyendo al deporte, de una u otra manera. ¿Ya Tokio es tu último proceso? No, no lo sé aún, voy paso a paso, pero sí quiero seguir contribuyendo al deporte. Ahorita tengo una fundación, la Fundación Paola Espinosa, en donde combatimos el sobrepeso, la obesidad y el bullying infantil a través del deporte. Creo que es la mejor herramienta que le podemos dar a nuestros hijos para que tengan una vida sana. Y bueno, desde ahorita, desde mis posibilidades, que soy mamá, que sigo activa, trato de seguir con este proyecto, pero seguramente después de Tokio, que tendré un poquito de más tiempo, lo retomaré mejor. Me gusta mucho lo que dices porque en los medios se decía que ya iban a ser los últimos Juegos Panamericanos en los que participaras, pero yo creo que todos los deportistas tienen, es una ruptura muy grande con el alto rendimiento y se tiene que pensar mucho, ¿no? Y tú tienes todavía muchísimo por dar, no creo que tenga que haber una competencia que digas es la última y como dices tú, va a ser progresiva esta decisión, ¿no? Sí, y al fin y al cabo, la decisión la voy a tomar cuando esté lista y se las voy a... Sin presión. Claro, sí. Pero si sigues ganando, ¿para qué? No te retires nunca. Oye, acá en redes sociales nos pregunta Lansing to Cycle. A ver. Una vez que te retires, ¿a qué te piensas dedicar? Eso es lo que les decía, no sé exactamente, sería muy apresurado poderles decir algo, pero lo que yo sí quiero es seguir contribuyendo con el deporte. Seguir pegada. Quiero ayudar, quiero que con mi experiencia poder mejorar y ir hacia adelante con el deporte mexicano. Pues Abacu también nos dice, Paula, no parece que fue mamá, nunca perdiste el estilo de competencia. Ay, qué lindo, muchas gracias. Y te quieren mucho aquí en redes sociales. Gracias. Oye, Paula. La última, la última que yo quiero hacer. ¿Quién va a ir a representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio? ¿Quién va a ir? Sí. Espero que yo. No, 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 la lista. ¿Quiénes serían así los que tú crees, los que tú ves? Los que yo creo... Al día de hoy, porque va a ser, me imagino, que una competencia durísima. Es muy apresurado. Y va a haber otra vez darle que hablar y hacer un rol. Bueno, ya sabes. Así es, y eso es, está feo todo lo que se vive fuera del deporte, pero en realidad que clavados es un deporte tan bonito y tan competitivo, con tanto nivel que a veces esto es lo que se genera, pero sería muy apresurado yo poderte decir nombres, pero lo que sí te puedo decir es que hoy por hoy hay pases ya olímpicos que los dio Yael Castillo y Juan Celaya en el trampolín de tres metros sincronizados, que son grandes competidores que yo estoy segura que pueden dar un gran papel, un buen papel en los Juegos Olímpicos, y pues Melanie Hernández y yo que ganamos la otra plaza en clavos sincronizados, que para mí son las pruebas más difíciles de haber ganado este pase y que ya las tenemos en este momento. Es que están en pollo, pero es que está Berlín, están todos, ¿no? Sí, por supuesto que el pollo también tiene que estar ahí, este, cómo no, yo creo que Kevin Berlín que hizo una gran actuación en estos Juegos Panamericanos, que aparte es un niño talentoso, un niño que ahora ya está con mi entrenador Iván Bautista y que lo hizo cambiar de chip de mentalidad tan rápido que pudo lograr este resultado. Siendo flojo, siendo flojo. No, es que yo lo defiendo. Él dice que a veces no tiene ganas de entrenar, pero yo creo que es normal, a veces uno se levanta tan cansado de las ocho o diez horas que están metidos en la alberca que es válido que un día digas, hoy no quiero ir, ¿no? Sí, yo creo que lo que Kevin quiso decir, no, es, sí, creo que no lo supo expresar bien, pero lo que él quiere decir es que en su momento, su otra entrenadora, lo que le metía mucho en la cabeza es que él no iba a hacer nada porque era flojo. Entonces lo que él quiso decir es, ya ven, que aunque me digan que soy flojo, puedo lograrlo, puedo hacerlo, y creo que esto viene también de un cambio de entrenador que se dio y que le cambió el chip y le dijo, ¿sabes qué? Puedes lograrlo, puedes hacerlo. Fue la mejor declaración que yo he escuchado últimamente en el alfleto mexicano. Pero ella se la traduce Paola, eso no era así como lo dijo. Es muy chiquito todavía y está aprendiendo a también expresarte. Sí, o sea, cuando tú fuiste a tener 17, él tiene 18, es muy difícil luego enfrentar a los medios y aprender a hacer todo esto. Las mujeres somos más maduras que los hombres. Las mujeres somos más maduras. Y que como deportista estás entrenado y acostumbrado a querer hacer un plazo perfecto, pero no te preparan para todo lo que viene después de haber ganado una medalla y creo que eso fue lo que Kevin está pasando, pero es un gran niño, un talentoso, que aparte hace muy buena mancuerna con Iván García y con mi entrenador, entonces creo que los dos pueden hacer un gran papel. ¿Sientes que perdiste algo por dedicarte al deporte de alto rendimiento, a todas las exigencias que te piden? A lo mejor alguna vez querías salir de fiesta y no podías, ¿sientes que te perdiste de algo? Muchas veces, muchas veces. Finalmente sigo siendo mujer, sigo siendo, bueno, ya no tan joven, pero en su momento joven y todo. No, para, por favor, si te has hecho una niña, ¿qué nos queda a nosotras? Claro que en su momento sí lo piensas, pero también he tenido muy claro que la vida deportiva tiene un fin y que tengo que aprovecharlo y que tengo que hacerlo al máximo, entonces sí en algún momento me quedé con ganas de hacer algo más, de salir de fiesta, tal vez no tanto de fiesta, sino de pasar un cumpleaños con mi mamá, un 10 de mayo con mi mamá, un cumpleaños con mi papá, una cena familiar, una comida familiar y no lo pude hacer, tal vez con eso me quedo, pero ahora que tengo a mi hija y la papá ha hecho todo el tiempo, pues la tengo para mí y no me pierda mi hija. ¿Y te gustaría que fuera atleta de alto rendimiento? Con todo lo que estás haciendo. Al principio decía que no, pero yo creo que Ibanita va a ser inevitable que quiera ser, aparte clavadista. Sí, la sangre. Claro. ¿Uy lo tiene el mejor ejemplo? Sí, la verdad es que nosotros dos sí lo decide, la vamos a apoyar y la vamos a ayudar y trataremos de hacerle el camino más fácil si finalmente nosotros ya lo pasamos. Pero eso sí, muchísimo más adelante. Y algo con lo que me gustaría terminar es que nos cuentes, tú eres licenciada, tú estudiaste, yo creo que muchos de los deportistas que fuimos becados en algún momento, por ejemplo en la NAWAC, que yo sé que tú estudiaste en la NAWAC, bueno, le tenemos que agradecer esa posibilidad también al deporte, el de los viajes, el de haber tenido una educación de primer nivel en México y quiero que nos cuentes finalmente, porque no solo eres deportista olímpica, sino que también hiciste una carrera universitaria. Mira, estudié en la NAWAC del Sur aquí en la Ciudad de México, después tuve que irme a la Ciudad de Guadalajara, ya saben, después de los Juegos Olímpicos, de embarazarme, de tener a mi hija, pero es algo que para mí todavía sigue en proceso y que lo voy a cumplir y que es un reto personal y que en su momento lo voy a hacer. Ahorita estoy muy contenta haciendo lo que para ahorita es mi profesión, es el deporte y seguramente más adelante haré otras cosas que me va a dar tiempo para hacer. Bueno, dijiste, estabas estudiando, ¿estudiaste qué? Ciencias de la Comunicación. Ah, bienvenida, bienvenida. Bueno, la práctica y la teoría ya la tienes. Exacto, los medios ya los conoces, sí, sí, entonces ya estás un pasito más adelante. Yo te quiero felicitar porque eres un ejemplo para nosotros y para todas las mujeres que nos están viendo que se puede, muchas atletas dejan el hecho de ser mamá por prolongar las carreras, como lo dijo Iñaki, y contigo nos estamos dando cuenta que se puede, ¿no? Pero es un proceso difícil y tienes que tener la fuerza y quererlo y sin duda todas las medallas que le has dado a México, todo lo que has hecho por nuestro país, yo creo que vas a ser historia en la natación. Ya es historia. No, todavía no porque no se retira, pero en el momento que deseas retirarte, que creo que todavía te falta, seguramente te recordarán por muchísimos años. Muchas gracias. Gracias, Pablo Espinoza, por estar con nosotros.